¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! Grito de batalla. ¡Vamos, venga, dice! ¡Esa perro banda! ¡Con la mano arriba! ¡Esa perro banda! ¡Con la mano arriba! ¡Yo digo güey! ¡Tú dices pa! ¡Hue, pa! ¡Hue, pa! ¡Hue, pa! ¡Esa perro banda! ¡Los quiero ver bailando! ¡Con la mano arriba! ¡Vamos motivando! ¡El grito de batalla! ¡Siempre va sonando! ¡Hue, pa! ¡Hue, pa! ¡Hue, pa! ¡Viene una perro hueva! ¡Para toda la banda! ¡Sí, señor! ¡Porque llegó papá perro! ¡Hue, pa! ¡Hue, pa! ¡Hue, pa! ¡Hue, pa! ¡Hue, pa! ¡Hue, pa! ¡Que la toque el sonido Pancho! ¡Hue, pa! ¡Pancho, pancho! ¡Tocando una fraca con papá perro! ¡Ándale! ¡Hágale, pero que el sabor dice! ¡Suéganlo! ¡Y como en la lluvia llegaron! ¡Las chicas son lideras! ¡Vengan a besar para mi niña Brisa! ¡Samanta Mariana! ¡Vengan a besar para su momón asesino! ¡Hagale que ese abrazo! ¡Vengan a besar para su momón asesino! ¡Pancho, pancho, pancho! ¡Pancho, pancho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!